¿Viste lo que es las montañas a esta hora? Como están recortadas Me vuelven loca La luna Está hermosa también Es frío, ¿eh? Por la boca y al lado No me mata ¿Te caes la garganta? Sí, anoche ya se me secaba, ¿viste? Las mucosas Ya helado el viento, ¿eh? Creo que es el primer día que está tan frío Frío, frío, sí, hoy, nada más ¿Vas a tirar las pasaditas? ¡Vamos, sí, despertáte, sí, déjame! Está agarrando frío Esto va a ser montañismo De acá directo al Himalaya Primero vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir? Cachi es un pueblo hermoso de la provincia de Salta Está rodeado de montañas Y es parte de los valles calchaquíes Mariela Ortiz Fue por primera vez en 2005 Y desde entonces Sube hasta tres veces por año A hacer sus pretemporadas Esta vez Mariela viajó a Cachi Para preparar su siguiente objetivo El medio maratón de Rosario Hay dos razones fundamentales Por las que Mariela viaja a Cachi Por un lado Porque tiene una pista de atletismo Hay muchos lugares con altitud en Argentina Pero ninguno Que tenga un óvalo perfecto De 400 metros Y por otro Porque Cachi está a 2.300 metros Sobre el nivel del mar Entrenarse a esa altura Hace que el cuerpo genere Mayor cantidad de glóbulos rojos Que son los encargados De llevar el oxígeno a los músculos Entonces Cuando el atleta baja al llano a competir El organismo está en mejores condiciones Parece que están tantos días En ese glóbulo blanco No, los blancos son de inspección No, no, no Es como bajar con un auto super No, con un premio Con un premio ¿Y hace cuánto que tú venís acá? Vino por primera vez en el 2005 Y ahora subo Depende de lo que vaya a preparar Subo entre dos o tres veces al año Porque pensá que hay un montón de componentes Que en Buenos Aires no tenemos La deuda de oxígeno El terreno tan duro para entrenar Con las cuestas y demás Y lo buenísimo que tiene Además del clima Y hay una pista De atletismo No sé si la dices ¿Tú sabías ayer y estabas en la pista? Sí Ah, porque yo me fui a tocar el charanguito Allá arriba Ah, mirá Yo vine la primera vez en el 2005 Medio de kamikaze Porque yo no hacía tanto que corría Sabía de este lugar Pero Y bueno, me enamoré Sí Y cada vez que tengo que preparar algo Ven Y cada vez que vengo Me pasa que Es como que me siento cada vez más en casa ¿Viste? Como que me siento más cómoda Como que ya Y bueno Me manejo como Sí Pero además de la pista de atletismo Y del componente de la altura A Mariela También le sirve de concentración Porque en Cachi No hay distracciones Agua bien helada para las piernas Para recuperar y salir en el segundo turno Ay, no te puedo explicar lo que siento yo en este momento Es peor que correr No puedo, no puedo, no puedo Salgo, salgo, salgo Muchas gracias Ahora, después tengo una macro Después de las de mil Hago un 400 suave Y tiro el 2000 Su rutina Gira en torno al plan de trabajo Que le pasa a su entrenador previamente Suele tener un trabajo en la pista Que consiste en pasadas Y ejercicios que le ayudan en la puesta a punto Y siempre tiene algún trote De entre 10 y 14 kilómetros Además Hace algunos fondos Que son trotes más intensos y largos Esta vez Como está preparando medio maratón Esos fondos son de entre 15 y 24 kilómetros En total Los atletas pasan 21 días en Cachi Porque lo ideal son 21 días Nosotros ya estamos tratando de venir entre 24 y un mes Porque en realidad la primera semana casi trotás Viste hasta que te adaptás Muy suave Muy suave La segunda ya no empezás a dar Y la tercera es la más dura Porque además de que aumenta la exigencia A Mariela le afecta de forma especial Porque extraña mucho a su hija Y lo sufre emocionalmente Después de tantos años de viajar a Cachi Mariela fue conociendo gente del lugar Y con algunos se hicieron amigos Para ella es una forma de conectar con el sentir local Con la cultura Con las costumbres En uno de sus últimos viajes Conoció a Antonio Zuleta Que la llevó al ovni puerto Es otro de los guardianes de la historia de Cachi Realmente está muy involucrado Con el tema de la vida extraterrestre Así que cuida ese lugar Nos explicó quién es el suizo Que construyó esa estrella Donde vienen seres de otro planeta A conocer Cachi A no sé, a buscar qué Pero si hablas con Zuleta Zuleta te convence Pasaron dos ovnis por acá Ya ya volvieron Y aquí arriba se quedaron estáticos Y recibió el mensaje Que haga esto que estamos viviendo aquí Y estamos pisando A Martín se lo presentaron en este viaje Él es nacido en el valle del Huracatao Cerca de Cachi Y entre otras cosas Es tejedor Un día Martín invitó a Mariela a su taller Y le mostró cómo trabaja Y también en este viaje Conoció a una persona muy especial de Cachi Hilda Corimayo Es entre otras cosas Coplera es tejedora Es alfarera Nació y se crió en Cachi Le encanta caminar la montaña Creo que en mi próxima subida Voy a ir a hacer alguna caminata con ella Acerca del nevado Que ella me prometió Este año la fui a visitar Nos invitó a su casa Nos contó un poco Cómo vivió ella su infancia Y cómo la viven ahora sus nietos Y lo difícil que es Que esa tradición cultural Que tienen los valles Que es tan bella Que tiene que ver con Con el ser argentino Con el ser salteño Con el cacheño Cómo Si no lo trabajamos Se va perdiendo Y yo creo que Hilda hace mucho Porque eso no se pierda Se lo transmite a los turistas Cuando los lleva a caminar la montaña Se lo ha transmitido En la medida en la que ha podido A sus hijos y a sus nietos Dice que le cuesta mucho Con los chicos más chicos Sobre todo con sus nietos Explicarles cómo vivía ella Una de las cosas que más me gustó Que me contó Fue esto de vivir Con los ritmos de la tierra El entorno natural de Cachi Es un componente que a Mariela La atrae de forma especial Hay circuitos turísticos Con paisajes muy variados Que los atletas Suelen aprovechar Para hacer sus fondos Este capítulo Se llama La soledad del corredor de fondo El que va a Payogasta Por la ruta 40 Lo suele hacer bastante Pero también Elige el que va hacia Cachi adentro Que tiene mucho desnivel Pero que es bellísimo Porque puede ver El gran nevado de Cachi En casi todo el recorrido Además Suele ir por la ruta 40 Pero hacia el sur A un circuito Que llaman el Indio Y que va paralelo Al río Calchaquí Un camino que Mariela Elige con menor frecuencia Es el que va hacia Palermo oeste Con un valle muy amplio Y con una vista imponente Del nevado de Cachi Mariela empezó a correr A los 28 años Una edad En la que la mayoría De los atletas Ya alcanzó su madurez deportiva Por eso Dentro del atletismo Mariela Es un caso atípico Ya que habiendo empezado A esa edad Y sin tener antecedentes deportivos Fue múltiple medallista nacional Y metropolitana En diferentes distancias Según su entrenador Fernando Díaz Sánchez Sus principales virtudes Son la determinación Y la constancia Muchos atletas de alto rendimiento De Argentina Y de otros países Vienen a Cachi A hacer sus preparaciones Y en cada viaje Mariela suele compartir Tiempo con ellos Entonces Creo que se da Como una Un fenómeno especial Que es Que te encontrás De otra manera O Te acercás De otra manera Porque Estamos todos Solos Es como Sentir que Estamos todos en la misma Y que Sentirte más familiar Creo que eso Eso suma Más allá de que También es bueno lo otro Estar concentrado Y decir Bueno yo estoy acá Me parece que Entonces bueno La pasamos bien Porque Intentamos a comer O a tomar mate O Nos damos una vuelta Por el pueblo Así que Siempre está bueno Encontrarse otros Atletas ¿De carne Necesitamos comprar algo O no? Bueno Después de tantos años De ir a Cachi Es como mi casa Tengo casi Te diría mis cosas O Trato de dejar Mis cosas En Cachi Para Como sentir Que Llego a un lugar Que conozco Me hospedo En general Siempre en el mismo lugar Que son unas cabañas Apenas Llego al pueblo Llego sobre el mediodía Viajo con algo de comida Para cocinarme Cuando llego Duermo una pequeña siesta Y hago mi primer trote Esa misma tarde Me levanto todas las mañanas A la misma hora Salvo que sea verano Y La radiación es bastante Importante Justamente por la altitud A la que está el pueblo En general En general Trato de descansar Es muy importante Descansar en Cachi Porque Nosotros nos exigimos mucho Y el costo físico Que tiene Entrenar a esa altitud Es Es muy intenso Para el cuerpo Y es muy desgastante Así que Duermo hasta Que el cuerpo Me dice basta En general Cuando voy en épocas de frío Nunca me levanto Antes de las 8 de la mañana Me preparo el desayuno Desayuno tranquila Muy tranquila Porque en Cachi No hay nada que te apure Tenés todo el día Para entrenar Entonces Nada te apremia Para que hagas nada apurado Me levanto Me pongo mi pava Me tomo Mi café Después tomo un poco de mate Ordeno mis cosas Tal vez pongo a lavar ropa Prendemos la tele Vemos Qué pasa en la ciudad Me conecto con el celu Y miro Miro Las redes sociales Vamos al CIDES Es la última semana Se me caen los soldados Es la última semana Ay Dios En Cachi suele haber problemas de señal Me ha pasado estar dos días desconectada Y no tener noticias de mi hija Pero también me parece que está bien Que eso pase porque Habla de la naturaleza del lugar Me parece que es parte de De la concentración Poder abstraerse un poco Es perfecto Así se descendía en una cumbre, ¿no? En silencio Y me suele pasar Durante esos días Cambio mucho mi estado de ánimo Pero es como un diálogo Que me pregunto ¿Vale la pena? ¿Sufrir tanto? A veces la respuesta viene Con alguien que me escribe un mensaje Me dice que soy inspiradora O cuando llego a casa Y le doy Un trofeo A Olivia Y me dice Mamá, ganaste otra vez Y por suerte siempre Le estoy encontrando respuesta El día que no la encuentre Por ahí dejo de someterme Hoy por hoy creo que lo que más me detiene A no estar más tiempo en Cachi Es que mi hija se queda en Buenos Aires No sé, ahora me voy a Cachi Y ya sabe a dónde me voy Entonces eso está bueno Cada vez que subís a Cachi es distinta Para dos años subí a preparar Un medio maratón Importante de la marca que me es Esponsorea Y juré Y perjuré no volver a subir Sufrí mucho Mi distancia con Olivia No tengo fuerza para ni acorrar No sé si me puedo mover Me hubiera quedado acostada Pero no quiero pasar frío En la pista En Renor me da hasta el último día Entrenamientos duros Y terminé ese fondo Me acuerdo una tarde Que hacía frío Porque el objetivo Que estaba preparando Era en junio O sea que yo pasé Casi todo mayo en Cachi Y hice el último fondo Llorando Estaba muy cansada Entonces todo conspira Para la pasión Sí Estoy recordando La pasión muy mal Creo que los peores momentos son Tienen que ver con el cansancio físico Ahí te diría que empieza Y después cuando el cuerpo No te responde Empieza a operar la cabeza No puedo reaccionar Me parece que son las piernas Nada más Si lograra activar las piernas Todo sería distinto Estoy muy cansada Por el entreno de la mañana Son como si tuviera dos pesos En cada tobillo Quiero dormir Levantarme cuando tenga ganas No va a suceder eso Porque tengo que ir a entrenar Como el cuerpo no quiere responder Enseguida tu cabeza empieza A acompañar ese sentimiento corporal Entonces Creo que la peor parte Es la última semana Sin duda Te diría que los últimos tres días Son los peores Porque quedan Dos o tres estímulos fuertes Que te diría que son los más fuertes En el entrenamiento Y quedan esos tres días Que no son Ni una semana Ni ya vas a estar en tu casa Entonces hay que transitarlo No puedo levantar más las piernas Tengo miedo a caerse No tengo más fuerza Lo diste todo Como lo vas a dar en Rosario Me acuerdo Antes de que nazca Oli Mi hija Pensaban que Yo quería que ya tenga una mamá atleta Y eso está pasando Es como en la montaña Que dicen que cada uno Tiene su cumbre Pero los pobladores que se asentaron aquí Creían que eran peligrosos El sábado sí, ¿no? Hoy sí un poquito menos Me parece que es un poquito menos El día de los 16 de 500 Te pasaste El día de los 16 de 500 Pasaste la semana Y te cuento que ha ido a la mierda Salí muy lento Entonces después todo Lo que pude ajustar Tengo 7 de 9 igual Lo hice Ay, cómo me dolió No te puedo explicar Justito 7 de 9 y pico Ay, se me salió el corazón Hice 336 334 333 332 Los miles O sea, me salieron muy bien los miles ¿Entendés? Lo hice Gracias Me cobique Sí, se olí Estoy bien, ¿eh? Creo que estoy bien Hay un punto Es un diálogo interno Hay un punto en el que No importa Lo que pase cuando Baje y compita Porque todo esto que hice En este lugar Y Lejos de casa De mis cosas De mi hija Es parte de la vida Y la vida es un ratito Así que ojalá que Baje y se dé una buena carrera Y si no Si no Valió la pena Igual La vida es un ratito Y si no ¡Gracias! 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 Amén.